Esta vez vamos a sacar el límite cuando x tiende a cero de la función tangente de x entera de x. Si quieres puedes detener el vídeo ahorita, se activa la respuesta y luego continúa para verificar que hayamos el mismo resultado. Y si no, refútanos, pues las refutaciones son bienvenidas, pero si tienes crítica te equivocaste del canal. Tenemos más de 610 vídeos universitarios en nuestro canal de Youtube, por lo que te invitamos a la competencia a que crees tu propio canal y trates de superarlos. Tangente de x es seno de x entre coseno de x, entonces es el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre coseno de x, todo entera de x. Y recordemos que el límite cuando x tiende a cero de seno de x es seno de x entre coseno de x. Y recordemos que el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre coseno de x es igual a 1. Y esto es lo mismo que es el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x por 1 entre coseno de x. Entonces es el límite cuando x tiende a cero de seno de x, entonces es el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x, todo por el límite cuando x tiende a cero de 1 entre coseno de x. Ahí entonces, ahora ya tenemos el límite cuando x tiende a cero de seno de x entre x, que es lo que tenemos aquí. Entonces, esto es igual a 1 por el límite cuando x tiende a cero de 1 entre coseno de x. Bueno, para esto vamos a dibujar el círculo unitario. Este es el punto cero coma uno, este es el punto uno coma cero, este es el punto cero coma uno, este es el punto menos uno coma cero, este es el punto cero coma menos uno. Ah, por ejemplo, si tuviéramos un triángulo así Este es la hipotenusa Este es el cateto opuesto a este ángulo Y este es el cateto adhesivo Entonces aquí el coseno sería este Entre la hipotenusa Pero el triángulo que tenemos es Cuando X es cero O sea, el ángulo va a ser cero Entonces va a ser un triángulo así En donde la hipotenusa es igual al cateto adhesivo Y no hay nada en el componente del cateto opuesto Entonces el coseno va a ser el cateto adhesivo Entre la hipotenusa O sea, bueno, esto sea lo que sea Entre la hipotenusa va a ser 1 Y bueno, en este caso sería 1 Porque ahí es en donde esto Donde el cateto adhesivo y la hipotenusa Que son la misma llegarían aquí hasta 1 Entonces sería 1 Que es el cateto adhesivo Entre 1 que es la hipotenusa sería 1 Entonces aquí sería 1 Por el límite O sea, el límite cuando X tiende a cero De 1 entre la coseno de X es 1 Entonces bueno, 1 por 1 es 1 Entonces el límite cuando X tiende a cero De la tangente de X Entre X es igual a 1 Este video fue grabado en la Embajada de la República de Justicia Te vemos en el siguiente video Y te recordamos que tenemos más de 610 videos En nuestro canal de YouTube de Principia Pedagógica Si te interesa, nuestra página es PrincipiaPedagógica.com Queremos hacer una aclaración El principal objetivo de nuestros videos Es la eléctrica antes que la holística O sea, demostrar la ignorancia del pretendido sabio Gracias por ver el video Gracias por ver el video